La actriz mexicana apareció en una obra de teatro en la CDMX y fue ahí donde se le preguntó sobre el cantante. La noche de este lunes, 4 de abril, Araceli Arámbula, de 47 años, acudió a la presentación de la obra Te amo, eres perfecta arroba, ahora cambia, protagonizada por su amiga Chantal Andere, de 50, en donde al finalizar la presentación tuvo un breve y complicado encuentro con los medios de comunicación que estaban presentes. Amontonados y entre empujones, los reporteros se acercaron a la chulé entre las butacas del Teatro Hidalgo, en donde entre los cuestionamientos sobre sus hijos y el padre de estos, Luis Miguel, se le preguntó si iba a felicitar al Sol el próximo 19 de abril, fecha en la que cumple 52 años. La protagonista de La Doña y las vías del amor, respondió sin quitar la sonrisa, ay, mi amor, eso vayan a felicitarlo ustedes. Ante la insistencia de la prensa, Araceli le dijo a un periodista, estamos en un teatro tan maravilloso, oye, por eso te andan aventando, mientras la seguridad del lugar y sus acompañantes intentaron llevarla hacia la salida entre el tumulto de micrófonos y cámaras alrededor de ella. Respecto al incómodo momento que vivió hace unos meses cuando en otro encuentro con medios abrieron la puerta de él, su camioneta quedando a la vista a uno de sus hijos, menores de edad, Arámbula comentó, siempre tengo muy buena relación, les agradezco a ustedes de verdad, cuando la gente es atenta y amable, siempre va a haber todo mi cariño y mi respeto, siempre somos un equipo para comunicar y agradecer al público todo su cariño, finalmente. Y antes de lograr emprender la graciosa huida, la ojiverde reveló que es muy posible que podamos verla pronto de regreso en la pantalla chica. Ya tengo un proyecto por ahí que pronto lo van a saber, no les puedo contar mucho. Chau. 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 Chau.